¡Suscríbete al canal! ¡Te vas a arrepentir! ¡No te muevas! ¡Las flechas vinieron de allí! ¡Por los reyes! ¡Suscríbete al canal! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Más allá! ¡Te has hecho a mi mujer! ¡Lo empatarás caro, mis pies! ¡No puedes estar aquí, vicio! ¡Vete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te muevas! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!